Por fin he tenido la dicha de enamoradete Y así por toda la vida yo te amaré Amor ni un segundo pienses en olvidarme Ya ves que tú eres mi único y gran amor Tú y yo seremos por siempre un solo amor Y así viviremos por siempre tú y yo Me voy a luchar por la vida que quiero darte Para que no falte nada en nuestro hogar Yo sé que el Creador mi cielo debe compensarnos En los problemas difíciles que afrontar Tú y yo seremos por siempre un solo amor Y así viviremos por siempre tú y yo Música 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 Música